En la recta final de la campaña, Miguel Riquelme se arruinó con empresarios adheridos al CLIP en Torreón. Ahí el candidato al gobierno del Estado, de coalición por un Coahuila seguro, les aseguró que negociará con los diputados federales de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados el recurso para Coahuila en este 2018, y con ello, asegurar 43 mil millones de pesos, sumando participaciones y otras bolsas de diversos programas federales. Para hacer esta negociación, le pidió permiso al gobernador Rubén Moreira y expresó que en tema de seguridad, no solo se mantendrán atendiendo las necesidades del Estado, sino blindándolo y sellado ante la colindancia con otras entidades, donde el problema se ha agravado. reportarán, sobre todo, en nuestras colindancias como Reboleón, Tamaulipas, Chihuahua y Nueva York.